Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mi Te estoy hablando, hablando, hablando tu corazón Cuando estás con hora, hora en la calle Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Necesitas a alguien que te acompañe Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mi Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón No importa el lenguaje y las palabras Y las conteras que separan nuestro amor Quiero que me escuches y que te abramos Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mi Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Oh, no puedes ser feliz Oh, dame tu amor a mi Oh, dame tu amor a mi No puedes ser feliz Oh, no puedes ser feliz Oh, dame tu amor a mi No puedes ser feliz Tu amor a mi Te estoy hablando, 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 hablando Tu corazón ¡Gracias por ver el video!